El ritmo huepa está causando sensación Vamos a ir variando la música y vamos a presentar Un tema que ya escuchamos hace un rato Un tema que ya bailamos, pero que hoy lo vamos a presentar A la manera y el estilo de Sonido Masterboy Vamos a la pista y vamos a bailarlo Esa noche en las cumbias exclusivas El señor Alfredo Vélez, Sonido Masterboy Vamos a bailar contigo Masterboy Vamos a tirarle la mano a la chamaca Vamos a tirarle la mano a la mamita y vamos a bailarla Esa noche se llama una cumbia candela Alfredo Vélez, en acción Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a gozar Masterboy Oye, vamos a la Masterboy ¡Al grito de guerra! ¡No, no, no! Masterboy Vamos a la sal ¡Mmm! Cero por cero, cero ¡Eh! Rodros Morro 13 Baco del 16 ¡Eh! ¡Lexy Brode! Arpichi Basoredo ¡Tres puntos! ¡Dres vientos, pasos! ¡Malditos bajos! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamamamamamasterboy! ¡Niñas locas, 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 locas! ¡Esta noche primero! Que lo manda el chiste a Fosco, Tabacho Ruta, Johnny, Pollo, Barros, Puga El crimen para Tommy Hoy conociendo Chanel Chivo, Chicles, Pelusa Torre, Flaquita Hola, Baila, Estrellita La familia mexicana Esa mocha, Chazar y el violín Todos a los gastos Esa mocha, los Cholosquich Y dice Por el famoso Chopino y Choligua El base, el pierno loba Juego Grifo El famoso Cherokee Todos los que faltaron La organización Plus Todas mis gentes de MTP Ya llegó el famoso Trompudo Regalando besos Y Chepetones El Trompudo Por la familia mexicana Cementerios Organización Siempre Plus Bandito Vamos a matar Jajajaja Los de hoy Ellos van los van los van los van los Gran familia mexicana San Francisco, Buena Vista Lopar Montana Esa noche famoso Guasón El Zique El Baño y Choco Vato famoso Taz Esa noche para Babacho Mar del Carocho Y este famoso Perro y Cosmo De Primo Salmón Jajaja El Baño y Choco Y este decisión es de nuevo El Zanonche Príncipe Manilla Fernando Tortugo Ayer es DJ Cachito, esto es bombazo DJ Cachito de Gila, su primo Cheyote Ali Brogui y Jovas Julia, allá empieza el New York Paquete de Príncipe, del barrio Tordugos Boy, de Nacía Flores Ayer nobregó, querido Príncipe Del barrio, 719 Long Buster Boy ¿Qué dicen? Vamos a bailar Los mundos en las de las naciones Infamosos del barrio Cobra Manía Mejoro Corazón Leite Reyes y Famosos Spine Niño J.R. Alvin Corrales Esbo Mati Galeano Meneze Pacheco Esa noche Pepe Yuto Para Chura Para Dios Sefumis Para Cera Cuñada Chiquito Yoti Yone Poli Para Yaru Cani Araceli Yonami, Beni Yaguiyaz, Frente Yoselineli, Anglisco Puebla, Infamosos del Patrion. El color es mi pasión, el color es mi rosario, bajo mi pañuelo, todas las CTS, los consejos vamos primero. Viva México, viva la nación, Cementerios, Gran Familia, Puro Corazón, El Brujo, Armandillo Floresgui, Campo, Julián, Cocodrilo, Taposo, Juan Giorgi, Master Boy. Va para Coche, Ciburra, abono para Covita, River Master Boy, esa noche en los Cementerios. Vámonos a la barra, Vámonos a la barra, Master Boy. Esta noche las Micheladas muertas, las Micheladas muertas, El llamenaco y el rojo, dos colores de mi bandera, Pitufo que era familia, que gana, hasta que me muera, Son dos Santa Martín de la Bella Y dice Para Cholos Gis Para la familia San Lucas Turcico Pitufo, que es la familia Pitufo Y el Perro Grifo Para Pitero, Choco, Cholos Gis Para la familia San Lucas Turcico Escucha Alfredo Pérez En acción 719 Fernando Tortugo Mayaco de Diego Chito Para Beto Bombazo de Diego Chito Pequita Es de Choco Primo Para el Chayote Para Alex, para Moni, Jovas, Julia Allá en Paisen NJ, la gente El Príncipe El Barrio Samancha se apagó Te celular, mi hermano Se apagó tu celular Alfredo Vélez En acción Mera mami Te acuerdas cuando antes le daba El grito para todas las mujeres Chamacos Arriba, abajo Lento, lento Pa'arriba, pa'abajo Lento, lento, pa'arriba Y si tienes a tu morra frente a ti Escucha eso Esos movimientos pa'arriba, pa'abajo Lento, lento Pa'arriba, pa'abajo Lento, lento Pa'arriba, pa'abajo Lento, lento Y si se pone de espalda Porque quiere post Toma, dale Toma, dale Toma, toma Toma, dale Toma, dale Toma, dale Y si se afroja la madera Busca un clavo Y un martillo Y clávala 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 Toda la banda La que odia a la América No lo piense Dale duro Y clávala Clávala Con la banda Que le va a Cruz Azul Clávala Clávala Y la banda Que le va a la Chivas Yo sé que te gusta Entonces Master Boy Pa'arriba, pa'abajo Lento, lento Pa'arriba, pa'abajo Lento, lento Pa'arriba, pa'abajo Bueno pues damas y caballeros Le damos gracias a Dios Le damos muchísimas gracias a Dios Porque estamos vivos Contentos, felices Reunidos hoy En este programa Fesejando Un año más Benditos a Dios A nuestro santo patrón San Pedrito Aclisco de las flores Aclisco de los ovnis Donde la gente es conocedora Donde la gente es 100% San idea Vamos en especial a mi gente Que en esta noche Nos viene acompañando La gente de Mero Mentepec Ciudad de los balnearios Mentepec A la gente Que viene de Aclimayaya Un saludo súper especial En este otro programa Mi gran hermano Mi famosa Aclimayaya Ya nos está acompañando Y queremos saludar A la organización Bimbo Un saludo cordial Para mi hermano Mi compadre Famosos sueñitos Recordando el santo Al cariñosito Recordando a toda La organización Bimbo Esa noche mis llegados Bueno Tenemos a esta chica hermosa Damias y caballeros Algo que distinga Serrido Master Boy Imagínense un baile Sin mujeres Imagínense una tocada Sin mujeres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video